Este es El Señor de los Cielos 8 y las teorías sobre el regreso de Aurelio Casillas a una nueva temporada de la serie. Pero antes de conocerlas, aprovecha unos segundos para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque sabemos que nuestro contenido te encantará. Cuando menos lo esperábamos, las noticias sobre el regreso de Rafael Amaya a los estudios de Telemundo generaron esperanzas para los amantes de El Señor de los Cielos. ¿Regresará el actor para encarnar al mero mero Aurelio Casillas? Las siguientes teorías capaz ya estén rondando la cabeza de los escritores de la icónica serie que tras terminar la séptima temporada dejó un final abierto que solo haría posible una octava temporada con el regreso de Aurelio para cobrar venganza. Pero ¿cómo harán los productores de la serie para recuperar al personaje interpretado por Rafael Amaya? Estas son algunas de las teorías. Una amarga pesadilla. En esta teoría que se comenta en las redes sociales, Aurelio despertará del coma al que cayó al imaginar el destino de su familia si moría en una cama, como ocurrió a lo largo de la temporada. Esta sería la más floja de las teorías, ya que gran parte del público que sigue la serie se vería estafado con los 68 capítulos que siguieron al funeral de Aurelio. Telemundo sabe que la muerte del mero mero arrojó números rojos en audiencia. De hecho, los capítulos 1 y 2, que fueron el estreno, y el capítulo 8, donde sucedió el funeral de Aurelio de la séptima temporada, fueron los más vistos. Después, el rating bajó a números nunca antes vistos para la serie. Por lo que el despertar de Aurelio de un sueño después de 67 capítulos no sería la decisión más inteligente. Aunque para los seguidores de la serie lo importante sería devolver a Aurelio a la acción. Otra teoría es que Aurelio fue escondido en secreto para permitir su recuperación. La obsesión de El Cabo por acabar con Aurelio y todos los casillas pudo hacer que algún miembro de la familia hiciera creer al resto del mundo que el jefe de jefes habría muerto. ¿Por qué esconder al jefe pudo ser la estrategia más arriesgada y brillante de Telemundo? Esta teoría tendría sentido tanto para la ficción como para la realidad, sobre todo por los problemas de salud que aquejaron a Rafael Amaya durante el rodaje de la séptima temporada. En los pasillos de Telemundo se habló de que el actor pasó por un delicado estado de salud tras consumir sustancias dañinas para su cuerpo. De ser cierto, los ejecutivos de Telemundo habrían aprobado sin chistar sacar a Amaya de la trama mientras se recuperaba en su totalidad, lo que serviría de inspiración para apartar también a Aurelio de la historia de los casillas. De todas las especulaciones, este cobra mucha fuerza ya que le da sentido al final de la séptima temporada debido a que el clan Casillas está a punto de desaparecer. Amado con la decisión en sus manos de darle el antídoto a siete integrantes de la familia. Pío Baroja como aparente ganador. Doña Alba, la luz de los ojos de Aurelio, muerta a manos de su peor enemigo. Ahora, ¿existe un mejor momento para que Aurelio Casillas regrese a la serie para cobrar venganza? De confirmarse la continuidad de la serie y el regreso de Aurelio a la acción, lo siguiente será determinar quiénes de la familia Casillas recibirán el antídoto para el fentanilo que amenaza con acabar con todo el clan. ¿Aparecerá Aurelio con más antídotos y así salvará a todos? Por ahora solo quedan más preguntas que respuestas, pero sin duda que cualquiera que sea la razón para que Rafael Amaya regrese a la serie, será bienvenida por todos los seguidores de la saga más exitosa de Telemundo. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal y mira alguno de estos contenidos fantásticos que hemos creado para ti. ¡Gracias!